A las 10 de la mañana sonaron las alarmas y la evacuación fue inmediata. Sonaban las sirenas de los megáfonos, las ambulancias, los doctores y las enfermeras de la clínica institucional estaban preparados para ayudar a quien lo necesitara. Comando de salvamento de El Salvador también estuvieron presentes. El Salvador es un país altamente sísmico y ante cualquier posible evento catastrófico las autoridades de protección civil en conjunto con la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad realizaron el tercer simulacro nacional ante terremoto de evacuación y primeros auxilios denominado Es Posible Prepararnos. La Asamblea se sumó a este esfuerzo. Aquí tenemos que estar preparándonos de forma constante para poder evacuar a las personas de forma correcta por los lugares que realmente tienen que salir. Hay dos graderías normales que creo que no dan abasto para que todas las personas en un momento de evacuación puedan salir todas al mismo tiempo. Es importante realizar este tipo de eventos de manera preventiva, ya que eso ayuda a medir la capacidad de respuesta ante un evento de ese tipo y evitar daños. El país tiene constantes movimientos sísmicos y estamos en riesgo a cada momento. En el Congreso es importante que se haga este tipo de actividades sobre todo porque hay mucha gente que nos viene a visitar. De hecho, vimos cómo uno de los señores Lustrabotas tuvo que ser sacado y evacuado por parte de los cuerpos de socorro que estaban participando, así como las personas que vienen y nos visitan también diariamente, no dejando atrás a nuestros compañeros de labores, nuestros empleados de la Asamblea Legislativa, que también acataron las recomendaciones. La verdad, las personas salieron debidamente como se debe, pues el personal igualmente, el personal de evacuación lo hizo muy bien, o sea, ellos atendieron el llamado, ellos andaban sacando a las personas como se debe, pues hasta que salió el último, de ahí salen ellos y ellos, la verdad, con su equipo de protección personal bien identificados. Los empleados y diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron de manera inmediata. Salir corriendo es lo peor que nos puede pasar, entonces, no, tranquilizarnos, este, aceptar lo que nos dan como buenas salidas para poderlo hacer. Aquí se encuentran médicos, los clubes de servicio, club verde, club roja, entonces, acatar lo que nos vayan diciendo para que en un momento adecuado podamos ponerlo en la práctica. Este simulacro se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 32 años del terremoto del 10 de octubre de 1986, con magnitud de 7,5 en la escala de Richter, que causó más de 1,500 muertes, más de 10,000 heridos, unos 200,000 damnificados y miles de pérdidas. El tiempo de respuesta del simulacro realizado en la Asamblea Legislativa fue de 5 minutos con 22 segundos. Es importante conocer todas las medidas de seguridad ante un evento catastrófico antes, durante y después. Para el Centro de Noticias Legislativas, Daisy Peña.